Y volviendo un poco a las palabras del general Ate Hortúa, mire, cuando yo era alcalde de Medellín yo pude trabajar con él y puedo decir que es una persona sensata y que es una persona que en todo momento se preocupa por el bienestar, por supuesto, de sus policías como el resto de la comunidad durante las marchas de noviembre y diciembre, que fueron difíciles, pues la instrucción es clara y es la misma entonces no se trata, ojo, con esto que la gente no vaya a creer entonces que es que la policía de vigilancia va a estar desarmada no, son dos cosas diferentes, ojo con este debate, no es que hoy en Colombia la policía no va a tener armas en su poder no, es la policía y los integrantes de la policía que van a acompañar las marchas, ojo, como se hace siempre, van desarmados no van con las armas letales, entonces ahí es donde está el tema otra cosa diferente, que eso también hay que decirlo, pues hombre, la policía acompaña las marchas para garantizar la seguridad de los marchantes, pero ojo, también de quienes no marchan y para garantizar la integridad de todos y aquí es donde va a ser muy importante y especialmente los organizadores del paro es que denuncien de manera clara y rápida si en algún momento se llegan a presentar actos violentos que expulsen a esas personas de las marchas porque lo que pasa es que, vuelvo y digo, aquí uno no puede generalizar hay gente que marcha y tiene su derecho yo vuelvo y digo, creo que hoy en pandemia no es el momento por el tema de salud pública, por el tema de reactivación económica por todo lo que está que hay gente sufriendo mucho con sus negocios viendo cómo apenas empieza de nuevo a despegar pero tengamos en cuenta que hay unos grupos que se infiltran y son los que generan terror otra cosa diferente y aquí también hay que entender eso y ojalá no ocurra, ojalá no ocurra Lucho y es que hay unos grupos que pueden irse a provocar a otros policías que están en vigilancia aquí es donde hay que tener mucha calma mucha paciencia y no ir a actuar como se actuó en su momento por eso a los policías que abusaron de su poder que generaron violencia ahí están ya muchas de las consecuencias algunos ya están capturados otros están siendo investigados pero hay que tener mucho cuidado y hay que alertar que hay grupos que quieren provocar y eso es lo que no podemos permitir